...y atención que el transbordador Atlantis emprende su última misión al espacio. Imágenes en directo. La nave despegará en cuestión de segundos del Centro Espacial Kennedy en Florida hacia la Estación Internacional. Después de 30 años de servicio espacial, la NASA está lista para la última misión de sus transbordadores. Si las condiciones meteorológicas no lo impiden, la nave Atlantis despegará el viernes por última vez desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, hacia la Estación Espacial Internacional. De haber retrasos, el lanzamiento sería durante el fin de semana o en agosto. Lo que sí está estipulado es que tras 12 días de misión, el Atlantis, como sus compañeros Andy Boer y Discovery, será expuesto en algunos de los museos de Florida, California y Virginia. Por otra parte, esto no es el fin de los vuelos tripulados estadounidenses, pero se está en un periodo de incertidumbre y no se sabe hasta cuándo. Este último viaje, el 33 del Atlantis, las compañías privadas desarrollarán la tecnología del vehículo espacial del futuro. Según el director de la NASA, Charles Baldwin, esto permitirá que la agencia Falta de Dinero se centre en otros proyectos, como viajar a Marte o alcanzar un asteroide, dos metas señaladas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La NASA tardó casi una década en desarrollar y presentar el programa de los transbordadores, y no fue hasta el 12 de abril de 1981, 20 años después de que el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtiera en el primer hombre en salir al espacio, cuando lanzó en órbita el primer transbordador, el malogrado Columbia. Ahora, la clave la tiene el sector privado, mientras Estados Unidos se quedará fuera de juego durante un tiempo, al menos hasta el 2016, y gracias a una nueva nave espacial tripulada, la MPCV. Para am.com.mx, Omar Pereira